San Esteban Catarina es uno de los 13 municipios del departamento de San Vicente. Es conocido por su tradicional festival del globo, el cual ya tiene renombre internacional. Las Melcochas es cuna de música, cultura promovida en las nuevas generaciones. Esta localidad celebra sus fiestas patronales en honor a San Esteban del 24 al 26 de diciembre. Su iglesia con diseños especiales, sus interiores y altares son visitados por turistas locales y nacionales. Un lugar para alimentar la fe de los estebanos. Tiene riqueza en vegetación y recursos hídricos. Y entre sus atractivos turísticos está la Laguna Bruja, un espejo de agua mitológico y rústico, pero con un panorama maravilloso. También el Cerro de las Delicias, ubicado a solo 15 minutos de la ciudad, en este puede realizar caminatas y senderismo. El clima es fresco y al escalarlo podrá hacer estadías y a la vez apreciar, desde las alturas, la ciudad, parajes, cerros y hasta el imponente volcán Chichontepec. Las Melcochas son un patrimonio, las cuales son elaboradas en su mayoría por mujeres laboriosas y emprendedoras, quienes son las responsables de endulzar el paladar de quienes las disfrutan. Niños y adultos aprenden a tocar instrumentos, muchos de ellos músicos semilleros de este pueblo que se destacan en grupos nacionales y extranjeros. Este municipio se encuentra a 58 kilómetros de San Salvador, posee una población de 5,661 personas, según su último censo. Su gente es amable y trabajadora. Los artesanos de los globos también forman parte del patrimonio de este bello pueblo vivo. Para la prensagráfica.com, Mirna Velásquez.